Se inscribieron alrededor de 500 personas, se interesan muchísimo por la charla y por, bueno, sin duda las temáticas también son muy importantes y la experiencia de Beatriz y el saber que tiene Beatriz sobre todas estas cuestiones de la niñez, la adolescencia y la familia, la verdad que es apasionante. Desde un marco psicoanalítico y desde un marco de los derechos despliega toda esta disertación en un nivel absolutamente entendible. Esto es lo mejor. Muchísimos estudiantes, organizaciones sociales. La verdad que ha sido un encuentro muy bueno y estamos muy satisfechos. Recordar, profesora, que este es el primer encuentro de una serie de módulos que se van a estar dictando para adelante. Sí, sí. El próximo es el 9 de junio. Veremos si lo hacemos acá en la universidad o en el Salón Blanco de la Municipalidad. Todavía tenemos que definir varias cosas. Pero sí podemos ya estar diciendo que vamos a seguir trabajando con estas temáticas de niñez, adolescencia y familia, de la constitución subjetiva, la constitución psíquica y aquello que lleva a una constitución fallida, que tiene tanto que ver con las problemáticas de nuestra época.